Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo un vídeo muy cortito en el que os voy a enseñar las últimas compritas que he hecho porque lo quería poner con el wrap up de febrero pero no me ha dado tiempo y no quiero esperarme al wrap up de marzo porque no lo sé cómo irá la cosa hoy que he tenido tiempo para grabar un par de vídeos pues aprovecho y os enseño lo último que he comprado os voy a enseñar dos libros que compré en Dilatando Mentes que yo creo que por aquí no lo he enseñado es que a ver, los últimos libros que he comprado los he enseñado por Instagram por Instagram sí que voy enseñando alguna cosa más entonces si no me seguís otra vez no sé qué hacéis con vuestra vida seguidme por Instagram porque hay veces que no escribo nada en una semana y luego estoy otra semana haciendo muchas cosas entonces bueno, pues por ahí seguidme que me hacéis feliz interactuamos más y me podéis preguntar cosas, yo os pregunto y así hice un pedido Dilatando Mentes porque todo culpa de Nelly Nelly siempre es la culpable, lo siento pero me... bueno, no sé si fue Nelly o fue Jenra el caso es que me hablaron de esto, que se iba a publicar, ¿vale? Terror rural y paganismo, ¿vale? y pues es una recopilación de un montón de pelis, esto es una maravilla y me ha venido genial para una cosa que tenía que hacer entonces compré este y aproveché y compré Agujeros de Sol de Nieves Mories me acabo de dar cuenta que esto lo he enseñado ya porque dije... ah no, en Instagram dije Nieves Mories Nieves Mories, ¿vale? pues compré estos dos, ¿vale? este, ya sé que llegó tarde porque fue como hace un año todo el mundo se leyó esta novela bueno, yo no sé, yo la vi por muchos sitios y la recomendaba mucho entonces pues tengo muchas ganas de leerla después quedé con Nelly que hacía un montón que no la veía y... con toda esta situación de voy de casa al trabajo pero necesitaba ya un poco de evasión entonces fuimos al Rerrid y a una librería que están cerquita y eso, entonces en el Rerrid peligro total conseguí estas tres novelas de ciencia ficción super mega descatalogadas esto es una recopilación de relatos cortos que se llama Paradoja Perdida de Fredrick Brown no tengo ni idea, ¿vale? este es el que está menos machacado pero es que ya te digo que esto me da igual que estén un poco más machacados porque son libros que sé que no voy a conseguir de otra manera después pues El hombre en el laberinto de Robert Silverberg que este tenía muchas ganas de leerlo y este creo que mi hermano lo tiene si no lo tiene pues me suena que había otra copia se lo tengo que preguntar y por último Memorias de una mujer del espacio de Naomi Mitchison ¿vale? que es o sea lo necesitaba en la vida ¿vale? no sé ni quién es esta autora pues eso después los otros tengo uno que conseguí yo y los dos culpa de Nelly también yo iba a por Carrie porque el libro que he decidido leerme este año de Stephen King es Carrie y la última vez que fui al Red Reads de donde yo vivo había un montón pues ya no hay hay quien se ha comprado todos los libros de Stephen King pero encontré Resplandor en esta edición que me gusta mucho entonces digo pues no me llevo Carrie me llevo Resplandor no preocuparse eso sí Carrie la tengo que conseguir y después por el tema del marzo asiático que no he hecho vídeo ni nada y que yo otros años sí que intento leer algo pero no suelo seguir estas cosas por mi agobio propio simplemente por no ponerme metas que a lo mejor luego no cumplo y me decepciono ¿vale? pero pues estoy leyendo autores asiáticos las cosas ya os hablaré de ello el caso es que Nelly me recomendó Adiós a la concubina de Lilian Lee que es una novela que a ella la gusta muchísimo y había una copia y me la lleve para mí y el cabal de Clyde Barker que también me lo recomendó ella yo de Clyde Barker he leído varias cosas sobre todo cómics y pues eso ¡ay! vale después fuimos a librería normal de calle ¿vale? y nos queríamos llevar todo pero no puede ser porque somos pobres culpa de Mikey que se lo vi a él en una story y me encantó ella y su gato es una historia de Nakoto Shinkai escrita por Naruki Nagakawa perdón ya me la he leído ya os contaré y como no había una copia del hombre hembra de Johanna Rast que yo no tenía copia en físico y como la han publicado pues ya está conmigo y estoy muy feliz este mes me he pasado un poco menos mal que casi todos son del Rarith pero me pasa un poco y por último como no podía ser de otra manera compré en preventa los libros de Edwin Mevela que hice una foto en Instagram inspirada en esta portada maravillosa y eso pues que seguidme por Instagram y la veis y estos dos vienen con el marca páginas ay donde está el marca páginas y la postal preciosísima y y es que estoy enamoradísima de las portadas y del libro este también me lo he leído ya os contaré bueno hasta aquí el vídeo cortito y nada nos vemos en próximos vídeos adiós